Enrique Iglesias, con la ALFA Yo estaba con un amigo, era un sábado aburrido El lugar casi vacío, con problemas tras de mi Mientras yo pensaba en eso, y su cara en el espejo Su mirada traspasó mi corazón Te vi tan sola, solita sola Como la una en un reloj, te dije, hola, pedí otra copa Nos conectamos al momento, y tú eso me enredó Abrazando una botella, yo me enamoré de ella De su boca y su sabor, de su boca y su sabor Abrazando una botella, yo me enamoré de ella Como nunca me pasó, como nunca me pasó Oh, 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 oh Abrazando una botella, yo me enamoré de ella Oh, 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 oh Como nunca me pasó, como nunca me pasó Abrazando una botella, yo me enamoré de ella Como nunca me pasó, abrazando una botella, yo me enamoré de ella Amiga que no me deja el recado, que estoy asfixiado como tú me lo mueves Te conocí por una botella en Electric Club de los jueves Le gusta que me la coma y no deje Te subí del epicentro, su eje Y yo, oh, 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 bebé hasta que salga el sol Y yo, oh, 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 oh Abrazando una botella, yo me enamoré de ella De su boca y su sabor, de su boca y su sabor Abrazando una botella, yo me enamoré de ella Como nunca me pasó, como nunca me pasó Oh, 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 oh Abrazando una botella, yo me enamoré de ella Oh, 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 oh Como nunca me pasó, como nunca me pasó Abrazando una botella, yo me enamoré de ella Ah, oh, 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 oh 80 Fl rejoils Fins up el león ¡Ah!